La cerámica lustrada. En principio, estas cinco cerámicas no tienen nada en común. Vienen de horizontes diferentes, Egipto, Túnez, España e Italia. Tampoco son de la misma época. Los azulejos de la gran mezquita de Cairoán remontan al siglo IX. La bandeja italiana fue pintada hacia 1520. En cuanto a sus estilos, nada de comparable entre esta delicada joven del Renacimiento, petrificada en su fantasía y la estilización eficaz y dinámica de la bailarina egipcia. Sin embargo, estos cinco objetos fueron ornamentados según la misma técnica sorprendente, el lustre metálico. Esta técnica permite hacer penetrar en la superficie de un vidrio o de una cerámica una fina capa de metal, imperceptible al tacto, que da a la pieza reflejos tornasolados. El procedimiento, complejo y costoso, requiere varias opciones diferentes, a temperaturas controladas de manera precisa. En primer lugar, un bizcochado para cocer la pieza cruda. A continuación, ésta se cubre de un vidriado, aquí blanco y opaco, y recibe eventualmente decoraciones de vidriados de color, aquí realces de azul cobalto. La pieza se coloca de nuevo en el horno para fijar estos vidriados. Después del enfriamiento, la decoración lustrada se pinta con una solución que contiene óxidos metálicos, plata y cobre. La pieza se vuelve a colocar entonces en el horno para una última cocción, a temperatura inferior, 500 a 600 grados, y en atmósfera reductora, es decir, empobrecida en oxígeno. Para ello, el artesano añade al combustible vegetales que producen una gran cantidad de humo, como el tomillo, el romero o la retama. Por reacción química, los óxidos metálicos van a reducirse en láminas de metal puro que penetran en el vidriado reblandecido bajo el efecto del calor. A la salida del horno, la pieza está recubierta de escorias. Hay que limpiarla con agua para ver aparecer los reflejos de la decoración lustrada. Según las épocas y las regiones, los colores obtenidos en la cerámica lustrada van del oscuro cobrizo al amarillo oro, tirando a veces hacia el verde, y pueden también alcanzar tonos rojo rubí sorprendentes. Esta técnica era un secreto de taller que sólo fue practicada en los grandes centros urbanos, donde la alta sociedad podía permitirse estos objetos de prestigio. Quizás nació en Egipto en el siglo VIII, pero fue en Irak, en el siglo siguiente, cuando los ceramistas tuvieron por primera vez la idea de transponer el procedimiento a la cerámica. El éxito fue entonces inmediato y la técnica se difundió progresivamente por toda la cuenca mediterránea, primero en Egipto y en el Magreb, y a continuación en Siria, Anatolia y Andalucía, dando lugar cada vez a interpretaciones artísticas particulares. A partir de 862, el gobernador Aglavide Kairouan encarga para el mirrab de la Gran Mezquita 139 azulejos de cerámica lustrada. Un texto del siglo XI nos cuenta así que un hombre de Bagdad fabricó los azulejos. Los azulejos fueron importados directamente de la capital iraquí, o bien el hombre de Bagdad vino a trabajar a Kairouan, llevando su saber con él. La cuestión no ha sido resuelta. En Argelia, los ceramistas tienen la idea, por primera vez, de revestir los muros de los palacios con una red de cruces y estrellas de cerámica que decoran alternativamente con vidriado azul verde y lustre. Aquí se elabora esta estética característica del mundo del Islam, que se encontrará desde España hasta Irán. En Egipto, en los siglos X y XI, los fastos del patio Fatimí son famosos en el Mediterráneo y más allá. Los talleres kairotas multiplican las experiencias y producen cerámicas prestigiosas. Las bandejas lustradas se distinguen por una iconografía animada de una gran fantasía, como esta bailarina con pañuelos enmarcada con cántaros, alusión a los placeres del banquete. Al otro lado del Mediterráneo, en España, el patio califal importa cerámicas lustradas de Mesopotamia hasta el siglo XI, quizás un poco después. A continuación, el secreto de la técnica atraviesa el Estrecho de Gibraltar. Las piezas lustradas tan reputadas se exportan entonces a toda la cuenca mediterránea, a Túnez, Egipto, Italia, pero igualmente más allá, hasta Inglaterra, los Países Bajos y Tabriz en Irán. Algunas bandejas lustradas se encuentran incrustadas en las fachadas de las iglesias del sur de Francia y de Italia con fines decorativos. Bajo la impulsión de la última dinastía musulmana de España, los nazaríes de Granada, la producción lustrada alcanza un nivel de excelencia, ilustrado por los famosos jarrones de la Alhambra. Los gustos estéticos de la época llevan a los ceramistas a realzar de azul cobalto la mayoría de sus creaciones lustradas, fenómeno que se observa hacia la misma época en Siria. Redescubiertos en el siglo XVIII, los jarrones de la Alhambra consiguieron un claro éxito con los coleccionistas europeos. Su rareza llevó a algunos artistas a crear pastiches. Teodor Dek y el varón Davilie realizaron así para la Exposición Universal de 1862 una imitación del jarrón con gacelas comprada por el Victoria and Albert Museum de Londres. Los príncipes cristianos de España, en estrecho contacto con la civilización musulmana, no podían dejar de estar seducidos por esta cerámica lujosa con reflejos cambiantes. Los artistas musulmanes son animados a venir a instalarse en la región de Valencia y a partir del siglo XIV se pone en marcha una producción. Este cuadro, realizado en España en el siglo XV, nos permite ver la última cena. La última comida de Cristo se representa como un banquete principesco, como podría ser en una rica residencia valenciana a finales de la Edad Media. La mesa está adornada con cerámicas de decoración lustrada y azul cobalto que mezclan influencias musulmanas y cristianas. Por esta razón, estas cerámicas son a menudo llamadas hispanomoriscas. La bandeja con cierva presenta así una iconografía todavía muy cercana al arte islámico, rodeada de una inscripción cristiana en letras góticas, Ave María, Gracia Plena. Estas cerámicas suscitan un entusiasmo sin precedentes y son exportadas a todos los patios europeos, como el de los Médici en Florencia o incluso el Palacio de los Papas en Aviñón. En Italia, estas cerámicas se llaman mayólica, mayólicas en español, quizás como referencia a Málaga en España, ciudad de origen de la mayoría de los artistas que las produjeron. Por fin, en el siglo XVI, se controla la técnica del lustre metálico. Tres pequeñas ciudades de Italia, Deruta, Cafacciolo y Gubbio, producen mayólicas con decoración lustrada de un estilo ya bastante alejado de sus prototipos musulmanes. La bandeja con la bella donna, con su motivo muy resaltado, sus coloridos restringidos al amarillo oro del lustre, al azul cobalto y al blanco del vidriado, es característica de las producciones de Deruta en la primera mitad del siglo XVI. Los motivos son también representativos de esta serie, bellas pensativas de tres cuartos, rollos inscritos, motivos vegetales en relación con la luz y el sol. Estas bandejas eran seguramente regalos de pedida de mano o matrimonio que se disponían en un vestidor en las ricas residencias del Renacimiento. Nacida en el corazón del Imperio Abbasí, en Irak, la técnica del lustre atraviesa la civilización islámica, de la que sigue las incertidumbres. Cuando la producción de una región se debilita y a continuación cesa, otra región retoma y desarrolla el procedimiento. Estos objetos trazan por tanto un camino, que nos habla a la vez de arte, tecnología e historia. Esta ruta sobrepasa las confesiones y los reinos, ya que Occidente importa las preciosas cerámicas y a continuación se apropia la técnica. A lo largo del Renacimiento, el mundo y las modas cambian. El lustre ya no gusta. Se abre en el Mediterráneo una nueva era cultural y estética. ¡Gracias! Todos los días ya no menos estamos fundidos con nosotros. Todos los venzas están ordenando el Saldaño unas billones que se han entendido que se nos pueden conocen desde el Parlamento de Taxi. Trabaja waffle el Elização. Todos los mudanzaires seleccionamos el fluj brilliant죠. También lo que continúe, decidimos ver todo el trabajo pero nos valores un preserved sobre la vida, que nos familiarizan. Sonido doentes de la cultura de Dakar acaso, Gracias por ver el video.